Tiene la palabra el último orador, el diputado Edgardo de Petri. Señora Presidenta, venimos a darle marco legal no solamente a una empresa recuperada, defendida por los trabajadores de todas las organizaciones que representan la cuenca carbonífera, defendida por sus jubilados, por sus fuerzas vivas. Venimos, señora Presidenta, a darle legalidad, estructura, funcionalidad a un pueblo, a un pueblo que vive del carbón y que ha sido el responsable de evitar su cierre definitivo en aquellos tiempos nefastos que nos tocó soportar a los argentinos del neoliberalismo, que se inició con el golpe del 76 y que continuó después de la mano del neoliberalismo que vino a no solamente cerrar las empresas, sino a cambiar el modelo de país y de sociedad. Y quiero reivindicar en esa pelea en contra de los planes de ajuste a compañeros. Algunos no están como el compañero Germán Abdala y otros como Víctor de Genaro, Claudio Lozano o todos los compañeros dirigentes sindicales que nos están acompañando hoy en esta casa. Junto con el compañero Intendente Matías Masú y el actual interventor Atanasio Pérez Osuna. Y quiero reivindicar como uno de los símbolos fundamentales que permitieron este tiempo nuevo la presencia también de nuestros compañeros jubilados de yacimiento con el compañero Martín Zajama que está presente y acompañándonos en este momento. Señor Presidente, el carbón en las políticas y análisis economicistas siempre fue para la política energética nacional el socio menor del petróleo, del gas, de la energía nuclear o de la energía eólica. El carbón no tenía lugar en la definición de la matriz energética. Río Turbio está a 3.000 kilómetros de la capital federal. El río Turbio que conocimos y que nos tocó protagonizar era un río Turbio que no tenía ninguna inversión. Tirábamos el carbón al mar, no había mercado para colocar, no había vivienda, no había cloaca, no había agua potable, no había rutas que nos llevaran después de Caleta Olivia, de Comodoro Rivadavia, no había convenio colectivo de trabajo, no había destino ni había futuro, porque estaba una política energética vinculada a los intereses petroleros y a los sectores exportadores y que no permitía el desarrollo de esa comunidad que dependía de la posibilidad de consolidar un proyecto nacional diferente. Y en esa pelea de la resistencia de los 90, también ahí, antes que sea intendente, antes que sea gobernador o antes que sea presidente, encontrábamos al compañero Néstor Kirchner acompañándonos, siendo abogados en la resistencia de los trabajadores y de su pueblo. Desde ahí, señor Presidente, desde ahí el desafío que tuvimos hoy de poner en valor al yacimiento. Desde ahí, señor Presidente, destacar que Río Turbio vuelve a ser la posibilidad de un desarrollo energético, de una visión y una mirada territorial de la necesidad de poblar nuestra Patagonia, pero sobre todo vuelve a ser un factor económico fundamental, porque el gobierno de Néstor Kirchner y de nuestra querida compañera Cristina Fernández de Kirchner, le han vuelto al lugar. El carbón hoy es parte de la ecuación energética nacional, porque hemos construido frente a nuestro yacimiento la super usina que va a generar más de 250 megas para integrar al sistema eléctrico nacional. Y esta ley, señor Presidente, permite que el carbón, como parte del proceso de inversión y de refundación de las empresas públicas en nuestro país, pueda generar energía eléctrica para transformar esa energía eléctrica en el desarrollo industrial. Río Turbio le va a dar mayor capacidad a la provincia de Santa Cruz para desarrollar trabajo y desarrollar inversiones, porque va a cubrir su necesidad eléctrica para el futuro. Río Turbio tiene la posibilidad, generando los megas y ampliando su capacidad en ahorrar al país más de 200 millones de dólares por sustitución de energía que hoy estamos importando. Río Turbio, al mismo tiempo de su inversión, tiene hoy la posibilidad de tener un pueblo en mejores condiciones de vida. Hoy está plenamente vigente el convenio colectivo de trabajo, está vigente la mejora del salario y fundamentalmente la defensa del empleo. Hay más de 2.000 trabajadores nuevos, jóvenes trabajadores, que están defendiendo esta posibilidad y que son constructores de este tiempo nuevo y que no tengo duda, señor Presidente, que acompañan la necesaria refundación de nuestra patria como lo hemos hecho con otras leyes importantes y fundamentales que hemos votado en este Parlamento. Lamento que no esté la oposición acompañándonos. Este no es un tema electoral, señor Presidente. Por otra parte, le quiero decir a la oposición que es probable que hayan sido gobiernos los que llevaron adelante planteos de privatización, de flexibilidad laboral, de falta de futuro y destino para los pueblos, que hayan concentrado la riqueza, que la hayan extranjerizado, que hayan endeudado el país. Es probable que la oposición crea que este fue un problema electoral o partidario, pero los verdaderos responsables, señor Presidente, de ese proceso que nos pasó, son los mismos sectores económicos que hoy están planteando la devaluación de la moneda nacional. Son los mismos que están planteando políticas de ajuste, de flexibilidad laboral. Son los mismos que están planteando que no hay futuro para el carbón, que el petróleo debe ser un comodity de exportación, o que hay que seguir construyendo una matriz económica, agrícola, ganadera, exportadora de materias primas, abandonando las regiones de la Patagonia, del Nordeste o del Norte Argentino. Por eso es tan importante que sancionemos esta ley, porque el pueblo de Río Turbio y el pueblo de todo nuestro país va a tener herramientas para poder defender una conquista más de los trabajadores argentinos cuando estamos votando la legalidad de esta empresa nacional, que seguramente será ley en este día. Para nosotros, señor Presidente, es y ha sido parte constitutiva de nuestra vida y de nuestra militancia política y del lugar y el rol que no solamente nos vimos en aquellos tiempos de resistencia al neoliberalismo, que hicimos y construimos orgullosamente con este proyecto nacional de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, y que estaremos con los trabajadores y con el pueblo en el futuro para garantizar que este proyecto siga vigente, siga de pie y el carbón sea una realidad para la reactivación del aparato productivo nacional y para garantizar la felicidad de su pueblo y la grandeza de nuestra patria. Muchas gracias, señor Presidente. Es una victoria del pueblo una vez más, es una victoria de los trabajadores y es una victoria de muchos compañeros que incluso no están, como el compañero Lino Heredia y tantos otros compañeros que perdieron la vida por esta causa y por este ideal. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias.